Chicama.p, noticias del Valle Chicama. Damas y caballeros, componentes, los representantes de la ONG, Alianza para la Estranza, a nombre de la Municipalidad Distrital de Casagrande, en mi calidad de alcalde, darle la bienvenida a todos ustedes y agradecerle en nombre del pueblo casagrandino, en nombre de todos, por este muy buen gesto. Gracias a todos los que están aquí, por el trabajo que están haciendo y ayudarlos. Esta enorme ayuda que ustedes traen va a servir para mejorar la calidad de vida. Esta es una gran ayuda que están haciendo para ayudar a la vida. De muchos hermanos casagrandinos, de muchas personas que tienen necesidad, ante algunas limitaciones económicas, se encuentran a personas de muy buen corazón como ustedes. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Gracias. Ellos van a hacer el mejor trabajo para toda esta gente, entonces vamos a empezar ahora. Gracias. Yo soy de Chile y él es de Estados Unidos. Ellos vienen a ayudar a las personas que no pueden ver bien y la vienen a ayudar porque ellos sienten gozo cuando pueden ayudar a las personas. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Ricardo, Richard Criddle. ¿Es esto una empresa o una organización? No, no es un negocio. No, no es un negocio. ¿Es una organización? ¿Es una organización no-government? ¿Es una organización no-profit, humanitaria, llamada la Alianza de la Esperanza? Y esta en la ciudad de Salt Lake, Utah. Pero tenemos voluntarios de muchos lugares. Y todos pagan sus propias. No tenemos dinero para hacer esto. que nos costa mucho dinero para venir, pero disfruto de la gente de Perú. Bueno, dice que es una organización sin fines de lucro, que son muchos voluntarios, y que de verdad, mucho dinero ellos invierten para poder venir a ayudar a la gente de acá de Perú. Aquí son solo profesionales, o estás traiendo los lances y el material que ayuda a la gente? Tenemos algunos profesionales, y algunos que no son profesionales. Tenemos médicos, yo soy un médico, pero soy profesor de biofísica en la Universidad de California. Bueno, traen personas profesionales y personas que están a punto de ser profesionales, y él es un profesor, él es un doctor, y es un profesor de biofísica en la Universidad de California. ¿Te traes los lances aquí? Sí, traen los lentes y trajeron 21 mil pares de lentes. Para todo Perú, o solo Casagrande? Bueno, trabajamos primero en Ankhon, con las hermanas de la Trinidad, los lentes que trabajan por una organización llamada Aina. Primero, estuvieron en Ankhon, y ayudaron ahí con algunas semanas que estaban ahí. Y trajeron 21 mil lentes para todos. No, 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 solamente para Casagrande, no saben más. Justo por Casagrande, ¿cuántos son? En Casagrande, probablemente verán 300 personas hoy día. Van a tratar de ayudar a 300 personas hoy día, por un límite de tiempo. La mitad de esas personas, 200.000, tienen su visión mala por la carnosidad. El 50% de esas personas, tienen mala visión por la carnosidad. Entonces, ellos quieren enseñar a la gente como proteger sus ojos. Si la gente pudiera ocupar lentes de sol con protector UV o sombrero, podría protegerse de la carnosidad. La carnosidad es causada por la luz. Las radiaciones ultravioletas de la luz causan la carnosidad. Dice que la carnosidad es causada por la luz del sol, porque tiene rayos ultravioleta. Entonces, eso entra a nuestros ojos y nos produce carnosidad. Si enseñamos a la gente a ocupar lentes de sol y sombrero, no va a haber más carnosidad. Buenos días, amigo de Casagrande. Aquí, nuevamente, el Comité de Damas, como ustedes lo saben, apoyando a esta gestión. Vimos la posibilidad de la ayuda de una ONG, Alianza para la Esperanza, quienes en estos momentos nos han venido a apoyar para poder hacer esta campaña australmológica. Para empezar, nos hicieron la invitación al Comité de Damas para poder organizar esta campaña. Pero le hicimos llegar esta propuesta a nuestro alcalde y él gustosamente lo aceptó. Así es que hicimos la convocatoria, la invitación para toda la gente que realmente necesita de esta ayuda. Y bueno, estamos viendo esa aceptación y agradecidos con todos, porque la ayuda es para cada uno de ellos que lo necesita. ¿Con cuántos lentes se cuenta en esta campaña? Bueno, con 350 lentes. Hasta las 5 de la tarde es la atención de todos los médicos. Una vez más, agradezco al director de esta clínica, al Dr. Richard, también al Dr. Chris, que ellos son las personas que están organizando toda esta campaña en estos momentos. Gracias. ¿Cuántos lentes se han dado? Dos. Uno para el sol y uno para mirar desde cerca. A ver, ¿cómo me veo? Ahí está, a ver. ¿Y cómo ves? ¿Ves para ver de lejos? Sí, de cerca, sí. Los de abajo para cerca y los de arriba para lejos. Estoy muy agradecida por la campaña que ha realizado en el municipio, con la finalidad de que todos podamos ver más bien. Señor, ¿cuál es su nombre y de qué lugar es? Juan Cabrera Cabanilla de Casagrande. Dígame, Señor, ¿qué le han medido las vistas? ¿Le han dado sus lentes? ¿Qué dice? Son dos pares de lentes que me han dado de medida y para sol. A ver, póngase las de sol. Ustedes están viendo, apreciando acá al Señor, le han dado sus lentes de sol y además sus lentes de... Medida, lentes de medida. Para poder leer. Leer, sí, sí. A ver, póngase, Señor, los lentes. ¿Qué falta? Listo con sus cordones, todo para que no lo vaya a perder. ¿Qué siente, Señor? ¿Qué dice acerca de estos dolentes que le regalan? No, muy agradecido al Señor Alcalde, a todos los que se preocupan por las personas que no estamos en condiciones de comprar. Muy agradecido a todos. Chicama.p Noticias del Valle Chicama.